Amantes del tarot y de la astrología, hoy en Tarot Felino vamos a desentrañar los misterios del Zodíaco y explorar en profundidad las energías de uno de los mejores signos del Zodíaco. Esta no va a ser una lectura común, esta va a ser una ventana a un mundo lleno de magia y revelaciones para ti. Cada carta que revelaremos es un faro de sabiduría cósmica y juntas todas pintarán un retrato único de tu signo Zodíaco. Pero aquí está lo emocionante, si te quedas hasta el final te daré un consejo especial basado en tu lectura, algo que te ayudará a enfrentar cualquier desafío que se te presente. Así que, si quieres desvelar los secretos del tarot y conocer el mensaje de las estrellas para ti, te animo a quedarte con nosotros. Además, si esta lectura resuena o conoces a alguien de tu signo, compártelo este video. Dejanos un comentario cuántas más personas se unan a esta comunidad mágica mejor para todos. Así que comencemos este emocionante viaje y vamos con... Scorpio. Scorpio, esta semana para ti, mira, te sale la carta de Virgo con el ermitaño, te sale el 2 de espadas, te sale la carta de Capricornio con el diablo y te sale la carta de el mundo. Arcano 21 del tarot. Entonces yo te voy a decir lo siguiente, Scorpio. Primero que todo, que tendrá que ver Pisces para ti. Segundo, que tendrá que ver Capricornio y el ermitaño con Virgo. Entonces yo te digo lo siguiente. Primero que todo, Scorpio, las cositas tú las haces tú solita o tú solito. Vuelvo y te... Mira, yo te lo dije en la lectura pasada sin ningún inconveniente, te lo repito en esta. Si tú vas a hacer algo que tenga que ver con plata, que tenga que ver con ganar plata, lo haces tú y nadie más que tú. No sociedades, no amistades, mucho menos meter familia en lo que sea que estés haciendo, Scorpio. Fundamentalmente hablando, tienes que ser tú y solamente tú la persona que se encarga de tus propios proyectos. Te voy a poner un ejemplo, Scorpio, para que me entiendas mejor. Una vez conocí a un tipo que literalmente quería medio que robarme tarot felino y el man literalmente quería ponerse una máscara como lo hacía yo antes para que ustedes no lo reconocieran cuando él les iba a leer las cartas. Esa persona literalmente se veía reemplazándome a mí en lo que estoy haciendo, en mi canal, porque es que tarot felino lo cree yo. Y no voy a permitir que nadie meta la mano en lo más mínimo, porque lo cree yo, nació conmigo y morirá conmigo. Lo mismo con tus negocios, Scorpio. Lo mismo con tu casa. Lo mismo con tu pareja. Yo no entiendo por qué hay personas del signo de Scorpio que están permitiendo que los papás, que la mamá, que el papá, que el hermano se les metan en la relación. Yo no entiendo por qué está pasando eso contigo, Scorpio. Aparte de eso, hay otros escorpianos, y es que la carta del diablo está para ti. O sea, y hay otros escorpianos que de repente ya están un poquito mejor. Que sí, que de repente pues ya las cuestiones de las peleas familiares es algo que de repente ha venido tornándose un poquito más específico, un poquito más suave. O sea, ya no pelean por cualquier cosa literalmente. Si no, pues ahorita ya son temas muy puntuales. Esos temas con la familia, Scorpio, esta semana cuidadito con las discusiones familiares. Déjame decirte que no te conviene para nada, porque lo que tú de repente quisieras lograr con eso, tal vez te lleve a un punto totalmente opuesto al que querías tú llegar. Entonces, Scorpio, esta semana nada de discusiones en la familia ni en el trabajo. Muérdete la lengua si es necesario, Scorpio, pero esta semana déjala pasar. Esta semana respira. Si alguno de tus hijos se porta mal, es necesario que esta semanita le digas, mira, esta semana no estoy de buen humor, así que milagrosamente para que tú estés bien te la voy a pasar, pero si haces una más te la cobro la otra semana. Scorpio, esta semana no es para que busques problema con nadie. La energía está muy pesada, Scorpio, y honestamente tú tienes que dedicarte a lo que tienes que hacer. Yo siento que Scorpio a veces se distrae en unas cosas que uno dice, parce, esto es increíble, Scorpio. O sea, esto es un poquito de rejoterapia, porque yo sí siento, Scorpio, que a veces a ti se te va la olla y empiezas a pensar en otras cosas y empiezas a hacer otras cosas. Te distraes, wey. Te distraes y cuando tú te distraes terminas sin hacer absolutamente nada. Terminas aplazando las cosas que pudieras hacer hoy. Terminas demorándote tres días en algo que puedes demorarte fácilmente media hora. Entonces eso es algo, Scorpio, que vas a tener que mirar. Esta semana para ti va a ser la semana de la limpieza. La semana en la cual tú te limpias la mente, te limpias el corazón, te limpias el pensamiento, te limpias el espíritu, te vas a limpiar todo. Ya no más de pensar mal de los demás, ya no más de tener esos enemigos salidos de ningún lado literalmente, pero que ahí están, eso se va a acabar. ¿Por qué? Porque es que esas personitas se veían atraídas por la luz que irradiabas tú. Y como tú eras una persona que les permitía entrar, porque tu corazón es tan bueno, Scorpio, que tú permites que las personas demuestren lo que llevan dentro antes de tomar una decisión de si sí o si no. Pero pues en este caso hiciste lo mismo. Y pues ya ves que hay personas que son buenas y personas que son malas. Y pues a veces las personas malas quieren romperle el corazón o jugar con los sentimientos y algo más de los demás. Entonces, Scorpio, tú eres muy bueno. Eres de los mejores signos, si no es que el mejor, diciéndole a las personas las verdades en su cara, Scorpio. Y no hay algo que le cause más placer a Scorpio que agarrar a alguien y decirle, venga sutanita, la verdad de usted es esta y esta y esta y esta y esta. No hay nada más que le guste a Scorpio que eso. Decirle en la cara sus cuatro verdades a alguien que realmente las merezca, eso es un privilegio que solamente tú y muy poquitos otros signos se pueden dar. Los acuarianos no somos así, los acuarianos somos diferentes. Somos más de así, pues mire cómo es que mentalmente me lo tiro. Los aries son diferentes, los aries son así, pues mire cómo es que con una espada me lo tiro. Pero los signos de agua son dale, dale, dale y sigue le dando hasta el día en que yo me desquite y te cobre con intereses todo lo que me has hecho. Entonces, Scorpio, por esa razón te digo, esta no es semana para que tú no estés buscando problemas con nadie, esta no es la semana para que busques problemas con esa persona de la tienda que tan mal te cae. No, señorita, no, señor. Esta semana más bien es para que tú te pongas a pensar 100% bien en lo que tú quieres. O sea, ya está bueno eso de pensar de que cómo sería si me tocara pelear con no sé quién, cómo sería si me tocará defender no sé qué. Ya te pusiste lo suficiente en un espacio mental negativo. Ahora necesitas ponerte en un espacio mental positivo. Que todo lo que imaginas que a ti te va a pasar sea bueno. Uy, al principio es un mejor dicho al principio es difícil, pero pronto vas a darte cuenta cómo es que van a pasar dos cosas. Primero te va a cambiar la vida literalmente y lo vas a sentir. Y lo segundo es que vas a vivir con mayor tranquilidad y la salud y la tranquilidad son los dos mayores tesoros de la vida. Así que, Scorpio, a mí se me hace que tú tienes una grande por delante y vas a tener algo que nadie más va a estar esperando de ti. Recuerda que cuando el amanecer es más oscuro es porque está a punto de salir el sol. Literalmente el amanecer puede parecer la noche cuando literal está amaneciendo. Así que, Scorpio, esta semana es súper importante para ti para que te llenes de valentía, para que dejes de pelear y dejes de discutir por cosas que al chile ni siquiera te interesan y no te importan. Y más bien te pongas a lo que realmente es tuyo. Ponte para tu futuro, ponte para tus cosas, ponte para tus estudios, ponte para tu trabajo, para tus negocios. Ponte para ti. Esta semana es maravillosa para que Scorpio se dedique a sí misma o a sí mismo. Ha sido un viaje emocionante explorar las energías de este signo zodiacal contigo hoy. Espero te hayas encontrado esta lectura tan fascinante como yo. Pero antes de que te vayas, quiero recordarte que la magia del tarot nunca termina y literalmente te puede aparecer cualquier cosa de acá en cualquier lado. Así que, estate pendiente pero déjalo fluir. Si te ha gustado esta lectura o conoces a alguien de tu signo zodiacal, compártelo este video para que más personas puedan beneficiarse de la sabiduría que ofrecemos aquí en Tarot Felino. Y además, déjanos un comentario con tus pensamientos y sugerencias. Tus palabras son nuestra guía. Y por supuesto, si te has sentido conectado con lo que hemos explorado hoy, asegúrate de ver nuestros otros videos. Hay un tesoro de conocimiento esotérico aquí en Tarot Felino que podría tener las respuestas que estás buscando. Así que, no te pierdas la oportunidad de sumergirte aún más en el universo de la magia y la astrología con el Tarot. Hasta la próxima y que la magia siga guiando tu camino.